¿Crees que esta actitud agresiva puede cambiar en algún momento o va peor? Porque yo soy un poco pesimista. No, yo creo que la actitud agresiva se va a consolidar porque claramente hay una estrategia detrás. Lo que está ocurriendo ahora mismo con Vox y con este giro a este mensaje, yo lo llamo lenguaje con odio. Lo diferencio mucho del lenguaje del odio, que serían los incidentes de odio y estas cosas que las juristas catalogamos de otra manera. Pero este lenguaje con odio es una estrategia muy clara de la otra derecha, de tratar de crear esa sensación. Y me ha encantado que Yolanda lo reconociera, de miedo y de ansiedad. En el miedo y la ansiedad, la gente que abusa, la gente que acosa, la gente que es especialista en infundir miedo, seas un maltratador de mujeres, seas un chaval que estás así intimidando a tus compañeros en el cole o una chavala, ahí es donde tienes a la presa fácil y además la pones nerviosa y no sabe pensar con claridad. Yo el otro día estuve con una mujer que tuvo que salir de Colombia por un conflicto, una jurista que tuvo que salir de Colombia por un conflicto armado. Ella sufrió cinco atentados y salió viva y está aquí solicitando asilo. Y ella era una mujer incorruptible, pero me reconoció que al igual que ella era incorruptible, al igual que todo el mundo, tiene miedo. Cuando eso lo sabe quien es especialista en infundir miedo, pues igual no te puede corromper, pero sí te puede intimidar, sí te puede tener miedo. Y ahí es donde tienen ese terreno ganado y no va a parar, sino que yo creo que ahora lo que toca es salirnos de ese relato, que era donde yo venía optimista, ¿no? Y cambiar el relato. O sea, creo que tenemos una gran responsabilidad en cambiar el relato del miedo por el relato de la resistencia. Yo hoy, al estar en resaca de elecciones en Madrid, leía parte del discurso de una parte de la izquierda que decía a la derecha le funciona ser muy punky, a la izquierda parece ser que no nos funciona, no nos terminamos de atrever a ser muy punky. ¿Tú crees que la respuesta tiene que venir por ahí, por ser también muy punky en lo suyo de izquierda, o que tiene que ser lo que has dicho, salirse del relato? Porque la realidad es que de las elecciones generales a estas, Vox se pega un batacazo tremendo, lo que pasa es que tiene influencia en determinados ayuntamientos, pero están perdiendo muchísimos votos. Y yo creo que, no sé si su acción en el Parlamento le restará o le sumará esta actitud. ¿Tú cuál crees que tiene que ser la respuesta? Pues mira, yo creo que la actitud la escenificó muy bien Pablo Iglesias en el segundo de los debates. Yo creo que escenificó una actitud de llamar al orden, de que el público empatizara con que aquello eran faltas de educación. Yo creo que esa es la actitud. Y además salió muy bien parado de aquel debate. Podemos dentro de la situación, Unidas Podemos dentro de la situación compleja que tienen, yo creo que remontó los resultados que podía haber tenido, con lo cual la actitud tiene que ser... Entre 10 y 15 escaños, según estimaciones, antes del debate y después del debate. Pues creo que esa es la actitud. España es un país de convivencia, es un país democrático, es un país donde los derechos humanos están ahí, es un país de acogida. Pero es verdad que España está dividida en dos, claramente ahora lo estamos viendo, y no está dividida en dos entre fascistas y no fascistas, ¿no? Está dividida en dos entre gente muy conservadora, muy vulnerable a ese miedo y a ese temor, ¿no? Al comunista, al diablo, a todas estas cosas, ¿no? Y gente que quiere avanzar. Y yo creo que en ese sentido la juventud, ¿no? Pues hay que confiar mucho y tiene mucho que decir. Yo propongo, para despedirnos, una solución. Cada vez que salga un político en la tele, solo con que salga, que suene el pipú y le ponga el 18. No he recomendado. Así los pequeños no ven todo el bullying que se hacen los políticos entre sí. Es una buena solución, ¿no? Claro, el problema es que lo ven los adultos, ¿no? Y luego los peques llegan a sus casas y yo creo que ahora... Y lo pagan. Y lo pagan, ¿no? Entonces a mí me parece que hay que empezar a educar a adultos, ¿no? Lo decía el periodo. Pues entonces uno no ha recomendado directamente, sin edad. Yo creo que uno directamente empezará a ver y a valorar si están prevaricando, si están utilizando su cargo público para otra cosa completamente diferente que es el pensar en el bien común y están pensando en sus intereses. Pero eso ya nos toca afinar mucho a los que estamos en el mundo del derecho. Gracias por tranquilizarnos, Violeta. Ay, tienes un tono de voz además que se da cara de que te quedaras aquí todo el rato. A todos les ha salido como una sonrisa al escucharte. Sí, sí. Bueno. ¿Te suele pasar? Sí. Lógico. Pues que te siga pasando. O sea, sí. Oye, cuando escribiste el artículo, ¿cuánta gente te llamó buenista? Pues no me llamó mucha gente buenista. La verdad es que yo a esas cosas intento no prestarle mucha atención porque no merece la pena. Yo creo que hay que estar pendiente de lo que te dice tu gente cercana y no estar pendiente de si los tienes likes o retuis o tal. ¡Qué sabiduría! Defiende el buenismo. Por favor, quiero ser como trabaja. Pero bueno, yo defiendo el buenismo. Sí, sí. A mí me parece que en una sociedad entre buenismo y no buenismo, quien diga que no buenismo es que está un poco tarado. ¿No? O sea, mejor ser bueno que ser mala gente. Pues... Con esto, no, déjalo así. Déjalo así. Un aplauso. ¡Gracias!